A cualquiera le pasa por equivocación, que le roban el gusto, pero no el corazón, que sus ojos deslumbran una pura ilusión, y despierta del sueño, lamentando el error. Tú con él, y yo con ella, y nuestras ataduras solo son de papel, y llevamos los dos en el alma la pena, de querernos de veras, sin podernos tener. Tú con él, y yo con ella, y nuestras ataduras solo son de papel, y llevamos los dos en el alma la pena, de querernos de veras, sin podernos tener. Hoy tenemos el drama, le ponemos acción, tú te vistes de actriz, y yo soy el actor, pero nuestras parejas, les fingimos amor, y callamos lo nuestro, soportando el dolor. Tú con él, y yo con ella, y nuestras ataduras solo son de papel, y llevamos los dos en el el alma la pena, de querernos de veras, sin podernos tener. Tú con él, tú con él, y yo con ella, y nuestras ataduras solo son de papel, y llevamos los dos en el el alma la pena, de querernos de veras, sin podernos tener.